Hola, buenas, bienvenidos al canal de ContiWorld. Estamos en la sección del retrotramposo. Bueno, una vez más, estamos jugando al The Last Story de Nintendo Wii. Quiero decir que he tenido un pequeño contratiempo con lo que sería el capítulo 2 y con el que acabo de terminar de grabar, que es el capítulo 3. Entonces, que me di cuenta, bueno, en el capítulo 2 me di cuenta tarde, pero en el capítulo 3 sí me he dado cuenta ahora. El tema es que en el programa de la capturadora se había cambiado el micrófono. En vez de utilizar el micrófono, este estaba utilizando el que viene por defecto de Windows, no sé por qué, que es el de la clavija Jack. Y por eso, por más que hablaba en el día de ayer y en el día de hoy, en el juego, pues no sonaba lo que sería el capítulo 3. El capítulo 2 lo he vuelto a subir esta mañana directamente porque me di cuenta de que la había editado sin audio, pero sin audio ni hablando, que no se había grabado. Ni el del juego, pero eso se usanó, lo volví a subir y fuera, vale, pero en el capítulo 3 no se me está escuchando. Para nada, así que solo puedo pedir los disculpas. Bueno, pues empezamos el capítulo 4. Hemos salido directamente ya de la taberna y vamos aquí a jugar. ¿Esto qué es? Esto, a ver, a hablar. Me llega, ya lo veo. Veo mucha gente que acude a ti, competiciones con diversas índoles. Veo a madre agua y padre fuego consumiéndose el uno al otro. Y nada más. No puedo ver más allá. Es la primera vez que me ocurre. Tu destino es extraño, sin duda. Pero no temas, el miedo jamás ayuda. Ah, he dado antes de tiempo a lo que ha hecho estos movimientos tan extraños. La tienda de Horace está ahí. Pero puedo probar. Vale, pues vamos aquí a la tienda esta de Horace. A ver, pues vamos a ver. Vale, pues vamos a ver. Oh, no creo que nos hemos conocido. ¿Verdad ser un viajero, tal vez? Entonces has hecho la decisión correcta visitando mi negocio. Por favor, vengan directamente. Y hoy es tu lucho día. Te parece que eres mi 1000 de cliente. Ah, qué momento maravilloso. Oh, pensar que este día finalmente llegue. Para celebrar esta ocasión, me gustaría ofrecerle un upgrade gratis de arma o equipamiento gratis. ¿Qué me voy a upgrade? Ok, bien. A ver. Pues... Por la espada de asesina. Mira, como tengo dinero infinito, vamos a mejorar, ¿no? Lo dejamos todo en lo último, a ver. Bueno, esto ya sabéis. Paranoia. O vamos a ponerlo en todas. Bueno. Recordar que... Que yo estoy jugando... Esto es de la sección del retrotamposo, ¿vale? O sea, puedo permitirme el lujo por llevar las trampas puestas, ¿vale? Los trucos, cheats, como queráis llamarles. Y estas cosas, pues, me las puedo permitir. Vamos a ver. Vaya, esta básica es la que llevo, ¿no? Vamos a subir todo. Ya por curiosidad, ¿vale? O sea, no... Vale, esta espada de acero fuera, no la necesito mejorar. O sea, aquí sí tengo que mejorar un montón de cosas, ¿no? Pues no sé si mejorar también las armaduras. Bueno, vamos a jugar y ya iremos mejorando las cosas poco a poco. Vale, a ver, ¿este qué dice? Las puertas que pueden abrir aparecen señaladas con el icono de acción. ¡Vaya! Son un pato, ¿no? pero aquí dice jugar que por qué la plaza de la fonte si no estoy en la plaza de la fonte así una plaza de la fonte para la población de toda la ciudad y yo yo y te tiro los pájaros por todos los lados se queda siempre sin comida le faltarán ingredientes tengo un ropa si le ayudo quizás se fije en mi, vale pues voy a hacer muy bien esto para grabar eso es compra de carne no ¿qué me está llamando? ah mira es solo tú, Dagwin me sorprendió, dad me hubiera me hubiera me hubiera me hubiera me hubiera bueno, no debería de irme a mí así ¿crees algo? sí me escucho que una compañía de knights está visitando la ciudad pensé que podrías darme un vistazo ¿crees que? no sé cómo descubre estas cosas tan rápido tengo mis camas en cualquier modo, pensé que podrías estar interesado creo que te veré ahí mira esto qué es tienda de tintes hay tintes hay que entrar a la tienda de tintes ¿para qué sirven los tintes? Para pintarse el pelo o la ropa Intercambiar Que tenga Uy, también son infinitos Los Chir para dar al equipo Todos los rojizos Amarillos, khaki, verdosos Primaverales, veraniegos Otoñales, invernales Era por aquí, ¿no? Sí, está ahí el amigo de los niños Sonro y majestuos I'll be a knight too one day No matter what it takes Looks like it's almost sundown I'm going back to the tavern I'm going back to the tavern What about you? I'm going back to the tavern Oh, you pulled a bloke or something Shut up, you Who needs fireworks when you've got a pint of the good stuff Oh, my glass looks kind of empty Barman, fill me up I'm really sorry, but we've run out Of everything I never thought you'd drink so much Until we get some oaring, we're totally dry Right then Zale Ever wanted to be a delivery boy? Sorry to put you on the spot, Zale But I'd be really grateful I'm a bit tied up here at the moment If I don't get another drink in me soon I might cry It's okay I don't mind Where do I need to go? There's a shop that sells it near Castlegate Plaza Thanks, Zale You're a lifesaver Sigue siendo el capítulo 4, ¿no? No tengo que ir Pero acá, papá, no te pon ni nada ¡Achú! 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 ¿Qué are you doing inside this thing? ¡Achú! No se preocupe I'm not going to hurt you No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. What's this now? Some kind of trouble? Let's go and see. Huh? Lisa! Wait up! Sounds like somebody's starting a fight over in Fountain Plaza. Can you imagine? Those good-for-nothing soldiers are causing trouble again. All right, then. It's on the house. Take it. We'll be back. And you better have some decent grub next time. Stupid guards. People are trying to make an honest living. They think they can take everything for free just because they have a little status. Got a problem, girlie? Don't you people have any money? I was under the impression that guards received a proper wage. You should pay for what you eat. What was that? Let's hear you say that again. I see you're looking for a proper telling off. Now listen, if you're buying something, you have to pay for it with money. The seller needs that money to keep his wares fully stocked. Why would we be without rules like these? It would be chaos. So, now that you understand, I suggest you pay up. That's right. You tell them, lass. You have better mind your manners. You want some as well? Believe me, I won't hold back. Zale! I guess we shouldn't push our luck. Come on, Lisa. Let's run for it. No, you don't know what it is. C. Fugan, Luzulis. Zale and Lisa will lose a point of death if they are captured. If they are 0, they will win the game. If you are a guard of the power, you can move on the left and right and right. Zale and E to look for you, for example. Zale and Luzulis. Zale and Gimme the volume, fruit, a string and s- Hold it! We should focus on trying to get away from these soldiers. I'm sorry about back there. Uu! Veo que pierde frame por segundos. ¿Pero por qué me estoy cayendo, tío? ¿Y por qué no tienes la vida infinita? ¿Por qué no tienes la vida? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ooo! ¡How thrilling! ¡Suscríbete! ¡Ven con nosotros! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que perdimos ellos. ¡Pues gracias por Dios! Esta Lisa era una mujer joven curiosa. En cada momento de pasar, Zael se siente más encantada por su her maravilloso y hermosa corazón. No puedo creerlo. ¿Es realmente tu primera vez aquí en la ciudad? Sí. Por eso estoy teniendo mucho divertido. Bueno, por lo tanto que estás contento. Por cierto, Zael, ¿qué haces para una vida? Me? Si le digo que soy un mercenario, lo hará solo que le hagas. No puedo creerlo. 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 Cross cheese,ن un pate adivinen y a un templo en las paro. Está bien. No puedo creerlo también. No puedo creerlo way está muy mal posicionada a la flecha como pierde frame por segundos ah...ca, aprieta dize no muy malo más de un, iPhone bien, todo el trabajo me vale el 거o, no se quieran, tienes tú bueno claronte supongo que tiene quechen y a ti mi trabajo plein de chulas estoy tan profiter SARAH No es así. Escucha a mí. Parece que es una aventura bastante. De acuerdo, ahora que se ha terminado, es hora de un buen baño. ¿Te interesa conmigo, Lisa? Te has estado corriendo todo el día. Debería estar todo lleno y lleno. Oh, bueno, sí. ¿Qué? Sirene. ¿Qué? ¿Hay un problema? Oh, tú quieres entrar con nosotros, ¿no? No, quiero decir... No estoy diciendo que no sería bueno, pero... ¿Qué es el problema de entrar en el baño con ellos? Solo quiero decir... Sí, quiero decir, no. Bueno, vamos a grabar. Y ya hemos terminado lo que sería el episodio 4 también. ¿Vale? Entonces... Ya aquí... Pues lo dejamos por el día... El día de hoy... Directamente. Mañana, como estoy de vacaciones, pues posiblemente grabé otro vídeo más, pero... No estoy muy seguro. Así que solo me queda poder despedirme de cómo lo hago siempre. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!